en el cerebro. Se venden como estampitas de dibujos animados en las discotecas de Lima y la forma de consumirlo es colocándola debajo de la lengua. Se trata del 25N-BOME, una droga psicodélica derivada de la anfetamina y cuyo efecto puede durar entre 6 y 10 horas dependiendo de la dosis. Es un poderoso alucinógeno estimulante a la vez, extremadamente peligroso porque de hecho es mucho más potente que el LSD. Rojas advierte que dependiendo su consumo o grado de adulteración puede ocasionar daños irreversibles. Depende de la salud mental del que la use, puede generarle cuadros psicóticos permanentes. Desde hace una década en el Perú se han diseminado drogas sintéticas como el éxtasis, metanfetamina, las mismas que se comercializan en centros de diversión. Cada vez los proveedores o dealers buscan nuevos consumidores, sobre todo los más jóvenes, quienes son atraídos por las formas de los empaques de estos estupefacientes aparentemente inofensivos. Las drogas sintéticas aparecen con mucha facilidad y desaparecen también con mucha facilidad. Los jóvenes piensan que las drogas sintéticas son más seguras, entre comillas, que las drogas tradicionales y eso es totalmente falso. Respecto a la droga 25N-Bome, Policía Nacional capturó hace unos días a dos sujetos identificados como Renzo Aguirre Sicarelli, de 31 años, y Walter Tejada Stenberg, de 25 años. Ambos se disponían a entregar este alucinógeno en una discoteca de San Borja.